Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy especial porque, bueno, hoy he invitado a Vizacasa para que hablemos y mostremos el futuro de la realidad virtual, ¿no? Y esto viene un poco a coración de que se está rumoreando con fuerza que incluso antes de las Apple Glass, Apple podría lanzar incluso unos cascos de realidad virtual. Eso es. Y tú hace poquito te has comprado unas Oculus. Yo como soy una ansia viva, Fer, no me he podido resistir y me he comprobado los Oculus Quest 2, ¿vale? Porque tenía muchas ganas de meterme en este mundo virtual y yo había sido muy forofo siempre de aplicaciones, de rollos de realidad aumentada y tal. Y, bueno, pues no me he podido esperar a las Apple aparte porque creo que van a... vamos a hablar de ello, creo, pero van a valer pasta gansa. Sí, hay que decir que esto que he contado hace un momento a modo de introducción es una realidad. O sea, Bloomberg ha publicado hace nada, un par de días, una noticia y creo que se han hecho ahí con otros medios como Apple Insider, que afirma que están teniendo problemas la gente de Apple, la producción de las Apple Glass y es posible que se retrasen, pero no descartan lanzar unos cascos con visor tipo Oculus para competir con empresas como la que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco, después ya un poco también de tus pruebas con las Oculus, que luego vamos a hacer una demostración y os vamos a enseñar un poco cómo son, para la gente que no las haya visto, ¿hacia dónde crees y cómo crees que Apple puede aprovechar este tipo de tecnología? A ver, Apple yo creo que tiene varios retos. Uno es sacar un dispositivo que sea lo suficientemente económico, entre comillas, a la vez que con una gran calidad. Todo el mundo está diciendo que las Oculus Quest 2 serían directamente los competidores con ellos, con este tipo de gafas nuevas que van a sacar. ¿Por qué? Pues porque tiene la posibilidad de jugar en stand-alone, es decir, puedes jugar solo, tiene la posibilidad de usar un montón de aplicaciones sin tener que estar conectado a ningún dispositivo externo, ni a ordenadores ni demás. Es cierto que para la gente que se pregunta si este tipo de gafas se puede hacer de los dos tipos, puedes jugar aprovechando la potencia de un ordenador gamer, ¿vale? Muy fuerte, y la experiencia todavía va a ser mucho más inmersiva, o puedes jugar directamente en stand-alone, como luego veremos en una demo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Apple yo creo que para que tenga una tasa de aceptación muy muy buena es que no se les vaya mucho el precio, estas gafas estamos hablando de unos 390 y tantos euros aproximadamente, o sea, son gafas ya, las Oculus Quest son gafas caras, pero que son las más baratas dentro de la gama que están. Lo que no le tiene que pasar a Apple, Fer, es un poco lo que le ha pasado con los auriculares, ¿no? Los AirPods Max. Los AirPods Max, exactamente. ¿Qué les ha pasado? Pues directamente que tienen unos competidores que están a la mitad de precio, como son los Sony X4, por ejemplo, ¿no? Si se les va mucho de precio y no aumentan las prestaciones, porque estas gafas tienen unas prestaciones, puedes hacer trabajo en remoto, te lo comentaba antes, yo estoy incluso trabajando con el ordenador a cinco pantallas, incluso tienes un teclado virtual sobre el que tú puedes trabajar, o sea, es tan impresionante que haces así con las manos y es como si estuvieras tecleando, ¿no? Tiene que tener ese tipo de cosas, no solamente es un dispositivo, bajo mi punto de vista y bajo la experiencia de tener las Oculus, tiene que ser un dispositivo que te permite ocio, te permite ver multimedia con una experiencia inmersiva brutal y te permita también una galería de juegos, pues, amplia, ¿no? Hay que decir, 349 euros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estas a mí me costaron 349 euros, sí. Las que rumorean de Apple, los precios que están hablando se van a mil. A mil pavos. A mil dólares, se publicó al menos Apple Insider. Sí, lo que pasa es que es lo que te decía, las Oculus Quest hay gafas que son mucho más caras. Claro, por la capacidad también. Por la capacidad, aparte, hay gafas profesionales, que hay gente que maqueta, hace maquetas de dispositivos, maqueta de engranajes, de robots, incluso, o sea, son gafas realmente inmersivas. Hay gafas con las que se opera y demás. Entonces, evidentemente, esas son gafas ya de unos niveles, pues, podían estar por ese precio, 800 euros y tal, pero si Apple va a sacar unas gafas de mil euros, con estas prestaciones, creo que le va a pasar un poco como con los auriculares. Sí, lo bueno que tiene Apple es que puede aprovechar, una vez lanza el producto, todo su catálogo de apps del App Store, Apple Arcade con juegos exclusivos para VR, incluso el servicio de Apple TV+, poder hacer como si estuvieras en un cine, ¿no? ¿Qué te parece si nos lo muestras un poco? Venga, vamos a hacer una demostración. Os voy a enseñar un poquito lo que es el menú de las Oculus y voy a ir comentando un poco lo que me gustaría o lo que bajo mi punto de vista debería de tener las Apple. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Venga, vamos para allá. Bueno, David, ya tienes las Oculus puestas y, a ver, cuéntanos un poco lo que estamos viendo. Bueno, lo primero es enseñaros un poquito los mandos, ¿vale? Tendrán, tiene unos botoncitos y tal que no vamos a entrar en detalle porque es bastante complejidad. Lo que estamos viendo es mi casa virtual, como si dijéramos, fijaros, hay varios escenarios que yo puedo ir cambiando, ¿no? Fijaros que es completamente inmersivo. Esto está de estar metido en una habitación y, básicamente, lo que tiene es un sistema de inicio, ¿vale? Aquí tenéis toda la parte de controles de las gafas y tiene un sistema de inicio desde, bueno, pues desde aquí puedes ver vídeos, puedes ver aplicaciones, puedes ver cualquier cosa, ¿no? Aquí podéis ver que esto es lo que comentaba Fer, que Apple debería tener un tipo de sistema de aplicaciones parecido a este, ¿no? La idea es que estas aplicaciones se pudieran jugar, pues, tanto en el Apple TV, por ejemplo, como en tu iPhone y que, por ejemplo, Irene o yo o Carlos estuviéramos jugando a través de otro dispositivo y que fuera totalmente compatible, ¿no? Vale. Aquí es el control de mandos, dentro de aplicaciones, bueno, pues tienes un montón, yo me he bajado un par de ellas, si queréis, ¿podemos ver un poquito un vídeo, si te parece, Fer, de la manzana? Venga, vamos a ver cómo sería. Vamos a ver cómo sería un vídeo de la manzana mordida. Como podéis ver, tiene un vídeo, un YouTube VR, que es un sistema de, estáis en un cine, fíjate cómo se ve la pantalla. Mola, ¿no? Porque es como estar, tú lo has dicho, como un cine, ¿no? Estás como si estuvieras en un sitio completamente, vamos, un cine enorme, ¿no? Vamos a poner aquí la manzana, la manzana, vamos a ver, la manzana mordida que aparece. Y fíjate que te da la opción de que lo hagas en 360 o, bueno, pues distintos tipos de vídeos, ¿no? Claro, porque, hombre, luego también en YouTube hay vídeos también que aprovechan esto. Exactamente, exactamente. Hay cámaras incluso y vídeos que tú puedes hacer para aprovechar. Fijaros a Fernando, qué guapete se le ve aquí. Es una pantalla que se ve muy, muy bien. Esto sí que gana mucho más, en realidad, Fer, cuando tienes los auriculares puestos, ¿no? Porque tienes una sensación de estar completamente metido en el cine, ¿no? Por aquí tienes un montón de vídeos, hay, por ejemplo, conferencias, hay subidas. Yo sé que, te voy a enseñar una cosa que sé que te va a gustar mucho, una cosa que a mí me gusta, que es el Oculus TV. Es una aplicación que lo que te permite es, vamos a ver, por aquí tiene varias formas de búsqueda, ¿vale? Pues aquí puedes ir poniendo lo que tú quieras. Sí. Vamos a ver aquí un momentito, Oculus TV. Yo es que no la tengo esta Oculus, porque soy más de pegar tiros, ¿sabes? Bien, bien. Oculus TV y ahora se enseñan algún jueguecito. Vamos a esta aplicación. Esta aplicación, Fer, es la típica o la nativa, como si pudiéramos decir, de Oculus, ¿no? Que es de Facebook. Recordad que Oculus es completamente de propiedad de Facebook. Ah, muy bien. Y aquí, bueno, pues podéis ver sensaciones. Mira, por ejemplo, vamos a ver a esta persona montando en bici. Fijaros que estoy completamente metido en un espacio. Sí, es verdad. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. No sé si se puede apreciar, entiendo que sí. Se ve, se ve, se ve. Vale, fijaros. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a ver si empieza rapidito y si no le pongo un poquito para adelante. Mira, es para que veáis un poco... Sí que es cierto que son películas... Mira, fijaros. Son películas que realmente, daros cuenta... Sí, sí. Mira la gaviota o lo que sea, el pajarillo. Son películas que pesan muchísimo. Fijaros la sensación... Joder, tengo una sensación de vértigo que parece increíble. No me extraña. Son películas que ocupan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que a ti te guste, el otro día estuve escalando, por ejemplo, se lo contaba Fernando, estuve escalando por un sitio, el solo con el gran capitán. ¿Veis? Aquí se ven... Bueno, te está contando un poco la historia de este vídeo, ¿no? Vamos a intentar hacer uno que sea un poco más... Si te parece más visual, a ver, alguno aquí... Este, por ejemplo. Este, el de India. Este me impresionó. La basura, ¿ves? Aquí se ve la basura, fijaros. Este puntito rojo que veis es que está grabando la pantalla, ¿vale? Le decía a Fernando que realmente el tema de este tipo de gafas, ahora en momentos de confinamiento, es que te permite viajar a países que en la vida se te ocurriría, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, es bastante, bastante... Bueno, tiene un montón de vídeos, tampoco... No le hace mucho caso a esa señora, está hablando a alguien que le está grabando. No, no, yo no le hago caso. Mira, vamos a irnos a Dublín, por ejemplo, rápidamente, voy a intentar meter... Fijaros, es que la sensación que tienes, lo que te hace es que te desvirtualiza muchos sitios. Por el otro día estuve yo en Wall Street, que a mí me pareció una calle enorme y no es tanto, ¿no? O sea, es grande, pero no es tanto. Como mola, ¿eh? Es impresionante. De unos coloridos brutales. Bueno, si te parece, para no alargarme mucho, Fer, con este tipo de aplicaciones, vamos a una para que vean algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este tipo de gafas y que seguro que Apple lo va a cuadrar, ¿no? Que es la física. La física es la sensación de que los objetos son reales, ¿no? Sí. En este caso, vamos a jugar un juego de ping-pong que Fernando ha estado jugando, que es muy malo, por cierto. No pasa nada, Fernando. Sí, 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 no. Yo he estado probando, era mi primera partida, pero he alucinado porque, a ver, vosotros estáis viendo el vídeo y estáis viendo a David moverse y estáis viendo la grabación, pero la sensación de tenerlo en tus manos y de moverlo tú es totalmente diferente. Fíjate, Fer, lo currado que está este tipo de aplicaciones, que no solamente es una mesa de ping-pong, que ahora vamos a jugar con un hombre, ¿no? Es la sensación de que estás en tu habitación. Fíjate, estoy quedándome y estás completamente dentro de una habitación. No vamos a meternos una partidita rápida para que veáis cómo juega mi amigo el abuelo de Heidi, ¿no? Sí, verdad. A que se parece. Sí, sí, sí. Venga, vamos con él, mira. Fijaros, no sé si... Se ve, se ve. Fijaros la física, mira, mira la pelota, mira. ¿Ha visto? Es que es alucinante. O sea, la sensación, mira, le pego ahí y fíjate, rebota incluso contra las pelotas. O sea, es inmersivo total. O sea, estás jugando... Uy, espérate. No se te da mal, ¿eh? El padre. No, no, sí, yo juego muy bien. Uy, el padre, el ping-pong. El ping-pong, sí, un máquina esto, mira, verás. Bueno, ahí ya no. A ver si saca la cola. Bás de los dos perdiendo, ¿eh? No pasa nada. No, es que con este nunca ganas, ¿eh? Las cosas como son. O sea, el colega este es bueno, bueno. Ahí donde le ves que parece a viejete, es un máquina. Con este tipo de juegos también, o sea, no solamente se puede jugar contra la máquina, ¿eh? Yo puedo jugar aquí, fijaros. Contra otros usuarios. Contra otros usuarios, ¿veis? Esto es lo que tiene que trabajar muy bien Apple. Una plataforma de juegos que sea, pues eso, que sea... Tú puedes jugar contigo. Estar en casa, Fernando, y decirle, oye, Fer, ¿no estamos un ping-pong? Sí, multijugador, ¿no? Eso es. Luego, no sé si queréis que me centra en algo más concreto, Fer, o tiramos, por ejemplo, un vídeo de... Bueno, hemos visto temas de multimedia. Hemos visto lo del ping-pong. Bueno. ¿Qué más? No hay que decir... Bueno, tiene juegos de disparos y demás, evidentemente, si lo queréis, lo podemos ver. Hay que decir que, por ejemplo, Netflix y Amazon Prime tienen su propia plataforma también de realidad virtual, perdón. No la podemos exponer, Fer, porque para la grabación, ¿vale? Por política de copyright y tal. Vale. Luego, muy gracioso, tienes tus propias redes sociales, que esto supongo que Apple tiene que hacer algo, porque si no, este tipo de gafas se las... O sea, las Oculus, por ejemplo, se lo va a comer, ¿no? Tú puedes meterte en una sala en la que puedes estar hablando con el avatar de otra persona, incluso puedes estar manteniendo una conversación totalmente fluida y solamente se te ve de... de cuerpo para arriba, ¿no? Es muy... Y en Multiverse le pasa exactamente lo mismo. Es un tipo de aplicaciones, ¿vale? De este estilo. Sí. Vamos a ver más cositas. Luego tienes tu propia... Muy rápido, os voy a contar un poquito, muy rapidito, os voy a contar un poco lo que es tu propia casa. Tú puedes invitar a personas, que Apple debe de hacer algún tipo de aplicación parecida, como Big Screen en las Oculus, que permites a gente que tenga este tipo de gafas, te permite invitarles a tu casa, ya veréis que es una casa virtual, y ver incluso una película, ¿vale? Vamos a ver si esto carga rapidito. Sí, todos juntos, ¿no? Sí, 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 todos juntos. Por ejemplo, podemos quedar una tarde, ¿eh? Es decir, veníos a mi casa, eso es, eso es, ¿veis? Pero fijaros, yo me puedo ir cambiando de sitio, incluso tengo una... ¿Veis una aspiradora por allí? Sí. Me puedo ir cambiando, que quiero verla ahí, y bueno, pues fíjate si tengo gente aquí para meter en mi sala, ¿no? Yo desde aquí, pues puedo reproducir una película. Ah, ¿veis la tele en esa pantalla? Claro, claro, exactamente, yo veo en la tele, en esa pantalla, sí, eso, ¿veis lo que te decía de las manos? Sí. Fíjate qué calidad de control. Ay, mira, y tenéis ahí una robota aspiradora. Sí, es una robota aspiradora. Una psicoteca de estas. Aquí podría yo ver películas, y bueno, pues esto me puedo traer incluso amigos, estar charlando, estás viendo la película y a veces estás charlando con ellos. Ah, o sea, estás viendo la peli y puedes hablar a la vez con la gente de ahí. Sí, sí, yo puedo estar reproduciendo la película, mira, ves, y me puedo incluso estar cambiando. Que tengo frío, pues me voy aquí al lado de la lumbre, ¿no? Es decir, fijaros, esta es mi casa virtual, ¿no? Yo puedo moverme por allí, y aquí tengo una pantalla en la que puedo invitar a la gente, ¿no? O sea, Apple tiene que meter algún tipo de sistema. Eso es muy inmersivo y eso está muy chulo. Esto es brutal. Porque es lo más parecido, estar en el cine con alguien sin estar físicamente, pero... No, claro, exacto. Es que es brutal, ¿no? Así que bueno. Bueno, más cositas para no hacer muy largo el vídeo. Si te parece, Fer, mato un poco de gente para que vean un poquito... Venga, enséñanos un poquito algo. Yo tengo que decir que en este vídeo concreto, que es el de zombies, he pasado miedo, ¿vale? Así que bueno, voy a ver si vosotros también pasáis miedo. Aquí estamos ya en el juego, ¿vale? En Walking Dead. Hay que decir que este tipo de gafas, y Apple seguro que hará algún tipo de sensores mejores o algo, tiene una cosa que se llama sistema Guardian, que evita que pueda pegar un leñazo a la televisión. Si fijáis, cuando me muevo, ¿se ve Fer? Aquí no, en la grabación. Bueno, pues cuando me muevo, sale alrededor de mí como una celda a través de la que no te puedes mover, ¿no? Voy a continuar con una partida que tengo aquí a medias, a ver si soy capaz de cargarme algún zombie, y os cuento un poco para que veáis la física también y lo inmersivo que es este juego. A mí me ha gustado mucho, antes, cuando hemos hecho la prueba antes de grabar, el cómo... Cómo te mueves, ¿no? Cómo te mueves tú físicamente. Claro, porque es que estás... Mira, por ejemplo, estas son mis manos, ¿vale? Yo vengo en este tipo de bote, estas son mis manos, y yo tengo completamente control sobre todo. Mira, tengo aquí una mochila, no sé si la estáis viendo, que puedo tocar, puedo coger un machete, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Como veis, me la tengo que colocar atrás. Tengo una linterna, que la tengo que agitar, aquí apago y enciendo, ¿ves? Tengo una pistola, y tengo lo que a mí más me gusta, soy un poco gore, un pedazo de hacha, con la que meto unos leñazos que vais a flipar. Fijaros la cantidad... Eh, creo que se me ha caído, ¿no? A ver. Se me ha caído el hacha. Mira, ¿veis? Si no la hago bien, fijaros que... ¿Habéis visto? Fijaros la cantidad de detalles que tiene este juego en concreto, que supongo que cuando Apple saque sus gafas van a ser muy chulas. Consiste en ir cogiendo cosas, tú puedes coger cosas, puedes tirárselas a los zombies, ¿no? Como no voy a hacer la misión, solo quiero que veáis un poquito cómo funciona, voy a dar a esta pobre mujer un poco de amor. Ah, vale. Normalmente la tengo que escuchar, ¿no? Pero me he cansado de ella, o sea, no... Esto no sé si es muy agresivo. Bueno, podría hacer así, le meterme un tiro, ¿ves? De hecho, ella teme. No, no. Mejor te voy a abrir la cabeza. Está un poco acojona. Fíjate. ¡Ay, bye! ¿Veis? Le metí un poquito de mandanga. Total, sobre todo este juego, Fer, entiendo que los mandos que ponga Apple en sus gafas tendrán que tener algún tipo de sensación, porque este tipo de... No, la respuesta háptica, dices. Eso es. No, no, estos mandos lo tienen. Vibran, pero cuando estás sacando, por ejemplo, ya sé que es muy gore, cuando estás sacando el hacha de la cabeza del zombie, notas como resistencia, ¿vale? Notas como que el hacha, claro, pesa, ¿no? Pesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando disparas, pum, pum, notas los disparos completamente. Vamos a ver si me encuentro... Eso que está saliendo negro alrededor de... Mira, aquí tengo un amigo. ¿Y eso por qué sale? Porque te cansas. ¿Veis el nivel de salud? Ah, vale. Yo le voy a meter un tiro aquí con cuidado. A ver, quedo. Toma. ¿Veis? Vale. Fíjate, es brutal. O sea, fijaros el nivel de detalle, no sé si se puede apreciar. Sí, sí. Completamente increíble, ¿no? Es un sitio que si esto juegas con la... Ahora porque os estoy oyendo y sé que estamos grabando, pero si esto juegas en una habitación... Y con auriculares. Y con auriculares, os aseguro que te cagas vivo. O sea, con perdón la expresión, ¿no? Porque, bueno, pues aparecen zombies. Aquí antes hemos estado metidos en una casa. Luego también puedes hacer... Puedes subir por las paredes y demás. Vamos a hacer una rápida, una demo rápida. Que me estoy cansando. Fijaros cómo va mi nivel de salud. ¿Lo veis aquí abajo? Sí, sí, sí. Y vamos rápido. Mira, por ejemplo... ¿Ves? Yo puedo subir... Ahora mismo me estoy agotando. Pero puedo, ¿veis? Si aquí me subo, fijaros. Me agarro, ¿veis? Y estoy subiendo. ¿Lo veis? Sí. Es alucinante. Es que, claro, a los que nos están viendo el vídeo, realmente no tienen la sensación que yo estoy teniendo, ¿no? Que es una sensación de... Uf, que estoy completamente metido en la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues... Esto es un poco fair para no marear mucho a la gente. Esto es un poco los juegos. Fijaros, el nivel, mira. Esto es lo que tiene que conseguir, mira. El nivel de que yo estoy tocando las cosas, ¿no? O sea, es... Es alucinante. Mola, mola, la verdad. No sé si queréis ver alguna cosilla más. O con esto es una demo suficiente, ¿no? Yo creo que está bien. Yo creo que la gente se puede hacer una idea hacia dónde puede ir el futuro, ¿no? De las gafas y de la realidad virtual, en este caso. Eso es. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, nos lo podéis dejar como un me gusta indicado y también en los comentarios. De todas formas, si os han gustado estas Oculus, os vamos a dejar también un comentario fijado en el enlace, pues si las queréis comprar. Hay que decir que no es un vídeo ni patrocinado ni nada. No, 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 patrocinado por mí. Que me las he comprado yo. Lo dejamos claro. Eso es. Así que, nada, nos vemos en un próximo vídeo aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.